Música 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 No se me pasa esta mierda, no se me pasa esta mierda Se voy a 5 horas así, horas así Si no me he visto nada de rosa Si no me he visto nada de rosa Si no me he visto nada de rosa Uno, dos, tres, mis huevos Chirrito, rato de muso Chirrito, rato de muso Chirrito, rato de muso Chirrito, rato de muso